Ay, yo me asustó. ¿Por qué usted? Cuéntanos por qué. Ya ve que viene a Marta. Hola, Marta. Ay, tío, encontramos a la Marta en pleno desayuno, ¿verdad? Y solita, mira. Y solita, ¿verdad? Entonces, pues, venimos acá con Marta. ¿Qué has comido Marta? Contanos. Fideito. Fideito. Conquistán. ¿Ese es tu desayuno ahorita? Alja, gran putz. Está bueno vos. Me llega la Marta. Buen alimento. Buena vitamina. Sí, buena vitamina. Sí, es cierto. Buenas tortillas doradas. Con chile, ¿verdad? Entonces, pues, se va a pasar para allá la Marta, dice, para darnos espacio a nosotros, va. Ay, tío. ¿Está bien Marta? Pásame. Está bien, está bien. Pero ya terminaste de desayunar o empezando vas? Ya. Ya. Ya que rato estoy comiendo. Yo estoy oyendo y abajo estaba platicando. Tengo un cobrador también que dejo. Ah, ¿de ves un dinero? Ajá, yo pensé yo voy a ser que viviendo después. ¿Y cuánto debes vos, Marta? Seiscientos. ¿Seiscientos debes? ¿Cómo se llama eso? El cubre cama. ¿El cubre cama pediste? ¿Y para cuánto tiempo lo pediste? Eh, por un mes. ¿Para un mes? Sí. Para un mes. No, sí, pues, para el año. ¿Para el año? Sí, creo. Por veinticinco pagamos. Ajá. Pago yo, pues, porque yo, es mi esfuerzo. Es que veinticinco cada mes, ¿va? Ajá. ¿Y ya debes? Seiscientos. Sí, pero menos de seiscientos ya debo ya. Ajá. Ajá. Y ya conseguía veinticinco, quedó como quinientos cinco, eh, veinticinco, creo. ¿Como quinientos veinticinco? O setenta y cinco, no sé cuán. Ajá. 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 A las cinco, en punto, voy a llegar yo allá, un poco escuro. Muy poquito te pagan y trabajas mucho. Sí, pues, no quiero ir. No quiero ir ya, toda la gente me digo, cuantos pagaron aquí. Veinticinco ay no, digo un poquito. Ajá. Ajá, o sea, que te estaban torturando prácticamente. Sí, y a las cinco en punto tengo que ir. Ay Dios. ¿Hasta la noche salirse, o la tarde? A veces, la noche, 50 que tal hasta el todo el día. Todo el día, ¿sí? Sí. ¿Ajá? a las 7 o 8 de la noche o las 9. Tienes que venirte por acá. Sí, pues dice mi esposo, mejor ya no te vas a ir, me dijo, y mejor buscar otro lado. Pues entre menos ahí nada, me voy yo allá al comedor. Vas a ir a buscar trabajo al comedor. ¿Y qué piensas que te van a decir? Me van a decir que sí, porque yo, yo puede, me levanto temprano y yo cuando llego yo allá, junto al juego, junto al juego, ya comienzo a tortillar ya. Ya a las 6, 7 de la mañana ya tenía tortilla. Sí, puede ser. Es que la Marta ya últimamente es bien pila, ¿no? Sí. Por eso, por eso termino de desayunar, me voy allá. Y termino de comer bien cambiadita. Ah, sí, bien guapa. Sí. Me llega, o sea que vos te vas a poner pipiriznay para ir a... Sí, porque tiene que estar bien presentable. Bien presentable. No sea cualquier trabajo, pero tiene que... Sí, pues yo le dije a mi esposo, yo termino de comer, y me voy a ir a buscar allá, lo dije así. Ah, y tú, sí, pues vas a ir a buscar trabajo para mañana. No, porque no te aburrís estar en la casa. Ah, sí, yo ya estoy concentrada allá para salir, pues. Pues yo lo dije yo a mi esposa, yo no tengo yo estar aquí en mi casa, lo dije. Lo dije, lo que... Ah, yo, yo sí no sé, lo dije así, yo estoy concentrada de salir de la mañana, lo dije, sí. Ajá. Este, como que la soledad te desespera bastante, ¿verdad? Ajá. Y lo que hace es mejor ir a buscar. Sí. Porque yo creo que trabajando se entretiene uno bastante. Ah, sí. Porque tiene más movimiento, dijo. Y no pierda tanto uno. No, ni pues yo lo dije a él, yo termino ahorita, ahí no me voy, lo dije. Y pues estoy oyendo, yo, allá quinta, hablando de mi suegra, lo dije. Y aquí se salió. No, porque después hay boca, hay todo para hablar, pues. Para no esconderse uno. Ah, sí. Pero fíjate de que hay cobradores que no entienden, Marta. Hay quienes, yo quiero y yo quiero, vaya a ver cómo me consigue ese dinero. Pero él me dijo que no. Él no, porque yo cuando agarré, lo dije yo, hay cobrador, le dije cómo me atrato. No, yo no voy a hacer así, me dijo. Ah, bueno. ¿Y él no me atrata? No, él no me atrata. Prácticamente debes casi los 600. Sí. Por eso yo. ¿Últimamente no has dado nada? Bien, 25 quetzal. Y primero, cuando vino, sí, me lo di 50. Y después ya la segunda, así fue 25 quetzal. Como tres chocadas todavía. ¿Solo tres chocadas? Sí. ¿Entonces el resto de cuánto fue? 525. ¿De 525? Sí. ¿Te cuesta bastante? Sí. Sí, pues, son tres cuotas. Y pues yo, yo lo dije a él, voy a hacer espacio para hacer eso, lo dije, yo me voy a buscar trabajo. Después, cuando termine yo de asignarme, me voy yo. ¿Y en qué te ibas a ir, Marta? En el bus. ¿En el busito? En el busito. Ah, la gran puchis. ¿En el bus te vas a...? ¿Pero para el busito cuando vas a buscar? Ah, sí. Pero ahí me van a dejar y ellos se van, pues, en Patilú. ¿Y cuánto te cobran? Un quetzal. Ah, un quetzal o dos quetzal. Yo pensé que cinco, sí. No sorprende la Marta. Sí, sí. Lo bueno de que, mira, pues, va a ir a probar en un lado, si en el lado no lo funciona, va a ir a ver dónde gana más, otro poquito más mejor, va. Y que le paguen bien. Sí, porque la verdad que la necesidad de la Marta, pues, ustedes, pues... Está grande. Es grande y nosotros la hemos venido a cachar siempre en busca de trabajo, va. Ah, es cierto. O trabajando también. Sí, y miren, lo que está comiendo es codito. Esa es, este, corbata con, con guishtán. 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 Esa es la comida de la Marta para su desayuno. Y, pues, eso es el alimento casi de diario. O sea, lo que es la hierbita, ellos consumen bastante hierbita. Y, pues, este, y, pues, ahorita la venimos a encontrar y estaba asustada por sus deudas. Hay una de las cosas que, pues, este, uno, aunque no quisiera, va, pero a veces uno siempre tiene que meterse a deudas para tener una cosita. Y eso es bastante difícil. Pero, mira, Marta, échale ganas, va. Ahí sí que échale ganas. Este, si vas a ir a buscar trabajo, ojalá y encontré, pero muy bueno, vos. Sí. Ajá. Ah, sí. Y en tortillería, Marta. Sí. Ajá. Que es pilas para tortillar, va. Sí. Yo para tortillar primero tengo que aplazar la masa. Ajá. 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 Yo lo hago así como lo, lo hago así, ¿tastas? Ajá. Yo no, yo lo torteo así, chac, 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 chac. ¿Y yo? Despacito también torteo. Igual yo soy lenta para tortillar también. Es que hay quien es que, o sea, la señora ya grande va, pla, pla, se oye de que puchica, esa mujer sí está torteando. En cambio, cuando yo estoy torteando, ni ruido hago. No. Y mis tortillas no son grandes, pero sí soy lenta para tortear también. ¿La colocha truena? ¿No es truena? No. ¿Tampoco truena con tortillas? Despacito. Sí, acaso que soy rápido para tortearme. Lenta, lenta. ¿Y la Marta? ¿A usted sí le truena la mano con la tortea, va? ¿No? ¿O no dice usted? No. ¿Ah, no? Sí, diga Marta que está. Sí. No, le digo yo. Sí. Entonces, ¿vas a ir a buscar trabajo, Marta? Sí, voy a hacer mi... Así puedo darme su oficio y me voy. Tu limpieza, entonces. Ya, después me voy, pa allá. Ajá, o sea que vas a hacer tu limpieza y después te vas a ir pa allá. Ah, sí. Está bien, está bien, Martica, está bien. Pero ahorita, como solo te levantaste, hiciste tu comida y después te vas a hacer tu limpieza y después te vas a ir a echar la vuelta. Ah, sí. A buscar trabajo, va a... Al marido. Sí. ¿Le diste comida a tu marido? Sí, él habló una señora, pues, va a hacer su casa, no sé dónde va a hacer su casa y... Ahora está cargando arena allá, allá donde está el río. ¿Ya no está trabajando en la bananera, Marta? ¿Ya no está trabajando? ¿Ya no? No, cuando va a trabajar la bananera, ahí se le duele aquí, dice. A ver, está engañado aquí, ve. ¿Gañado? Ajá. Lo que él, pues, tenía un... así, pues, se cayó una moto y eso tiene, así, pues, aquí en su costilla. Está igual que vos. Sí. Ah, ahí a chapear van ellos. Sí, a chapear. Ah, está bien, Marta, está bien, está bien, entonces. Está bien, Martita, entonces, pues, nosotros ya te venimos a acompañar un ratito. Cabal, te venimos a encontrar en plena comida, ¿verdad? Ajá. Yo, ya. Ay, tío, mira, pues, en pleno desayuno. No, pero le falta porque... Porque no has terminado de comer. Seguí comiendo. Ve, Martita, no tengas miedo. Ve, en el pleno. Ya no vamos a ir a la vitamina. Ya nos vamos. Ya nos vamos a ir. Imagínate. Nos vamos con la Marta. Nos vamos con la Martita. ¿Qué decir si te acompañamos, Marta? ¿Va? ¿También está bueno o va? No, no está bueno. Está bien. Está bien, está bien, va. Ah, pues, me extraña, dijo. Está bien, está bien. Sí, porque le haríamos un gran favor, fíjate, porque ya ves de qué, ya tiene que caminar. Sí, también. Te ayudaríamos bastante y no pagas ya tu quetzal, ya te ahorras dos quetzal. Sí. Dos quetzal. Ajá. Sí, para tortillita o Marta, ¿sí o no? Ajá. Ah, ya ves. Bueno, que siempre hemos apoyado a Marta en toda la vida. Hasta la hemos llevado ahí a vender la leña. ¿Para qué se muestra? Hasta comer. De todo. Ay, Dios, ustedes. Está bien, está bien. Bueno, que no salió mi chucho, que no lo puedo morder. Mira, ¿verdad? Que es bravo, guau. Ay, Dios. Aquí tiene un chucho bravo, la Marta. Está bien, ustedes, entonces, pues, vamos a continuar, amigos.